Bueno, la Pinot Noir es una variedad que yo la primera vez que la probé, la probé en Borgoña, como no podía ser de otra forma, y la verdad que es que me enamoró, esos aromas que tiene tan limpios, y curiosamente luego cuando conocí una bodega de aquí de Granada, Manuel Valenzuela, probé su Pinot Noir, Borgoñón Granate, que era entonces como se llamaba, y ahí ya sí me decidía que yo tenía que hacer otra cosa diferente en mi suelo, en mi clima, pero con esa variedad. Lo curioso de esta variedad es que es muy delicada y no le va bien que le dé mucho los rayos del sol directamente al agua, dado que tiene una piel muy fina, muy sensible, y lo que hace el sol es que la maduración sea muy complicada, entonces lo que sí hago en la viña es no hacer podan verde, dejarle toda la vegetación en forma de paraguas o de sombrilla, para evitar que sea agresiva la maduración. Pinot Noir.